Que bello cuando me amas así Y muertes cada parte de mi Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay amor, que bello eres Y lo serás por siempre mi vida ¡Ey! ¡Ey ya! ¡Sos excelentes chicas! Vamos a complacer con esta bonita cumbia Me está pidiendo para ustedes Normita, ¿cómo andas de cucu? Yo lo veo de cañonazo ¡Ey ya! ¡Ey ya! ¡A gozar! ¡Qué lindo es tu cucu! ¡Cucu! ¡Tan bello tu cucu! ¡Cucu! ¡Redondito y suavecito! ¡Cucu! ¡Qué lindo es tu cucu! ¡Cuando te pones pantalón! ¡Cucu! ¡Y te tocas por detrás! ¡Cucu! ¡Se me salta el corazón! ¡Cucu! ¡Y te quiero más y más nada! ¡Cucu! ¡Pero yo quiero tocar! ¡Cucu! ¡Anda y no seas malita! ¡Cucu! ¡Yo quiero una tocaita! ¡Cucu! ¡Qué lindo es tu cucu! ¡Cucu! ¡Tan bello tu cucu! ¡Cucu! ¡Redondito y suavecito! ¡Cucu! ¡Responsable está tu cucu! ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Juntos! ¡Y te voy a dar una cachetada! ¡Oh! ¡Aquí te se me pone colorada! ¡Colorada! ¡Heah! ¡Le doy una cachetada o no! ¡Una cachetada! ¡No te metas con mi coco! ¡Cucu! ¡No te metas con mi coco! ¡Cucu! ¡Yo sé que tienes tu mujer! ¡Cucu! ¡Así que deja mi coco! ¡Cucu! ¡Si me pongo pantalones! ¡Cucu! ¡Y me golpeo detrás! ¡Qué pasa! ¡Nunca faltan los virones! ¡Cucu! ¡Como tú y los demás! ¡Cucu! ¡Si quieres puedes mirar! ¡Cucu! ¡Y aunque a ti te dé la gana! ¡Cucu! ¡Pero si intentas tocar! ¡Cucu! ¡Te voy a dar una cachetada! ¡Cucu! ¡No te metas con mi coco! ¡Cucu! ¡No te metas con mi coco! ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Yo sé que tienes tu mujer! ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Así que deja mi coco! ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Y te voy a dar una cachetada! ¡Oh! ¡Yo prometí mirar! ¡Pero no tocar! ¡Ja! ¡A ver todo el mundo! ¡Qué lindo toco! ¡Cucu! ¡Sabroso toco! ¡Cucu! ¡Redondito y suavecito! ¡Cucu! 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 ¡Qué lindo toco! ¡Qué lindo toco! ¡El señor de los años! ¡Otra escuchadera fabulosa andadora! ¡Astina Vida! ¡Aaah! ¡Qué lindo toco! ¡Cucu! ¡Tan bello toco! ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Redondito y suavecito! ¡Cucu! ¡Qué lindo toco! ¡Cucu! ¡Cuando te pones pantalón! ¡Cucu! ¡Y te tocan por detrás! ¡Cucu! ¡Te me santa el corazón! ¡Cucu! Y te quiero más y más, más, más Y te voy a dar una cachetada Pálmate que tú no eres loca No comes jabón Y tirando piernas No te metas con mi coco No te metas con mi coco Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi coco Cuando te pones pantalón Y te tocas por detrás Se me salta el corazón Y te quiero más y más, 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 más Si me pongo pantalones Y me golpeo de veras Nunca faltan los virones Como tú y los demás No me canso de mirar Pero yo quiero tocar Andar y no seas malita Yo quiero una boca y ¡tá! A ver ese aplauso Que se escuche el aplauso bien fuerte Para todos ustedes mismos La gente bonita de aquí de Doctor Arroyo Muchas gracias ¿Les gustó el coco? Claro que sí A todos los caballeros les gustó el coco Tan de cañonazo en esta noche Claro que sí Una vuelta ¿Quieren una vuelta? Norma Vueltecita Una vuelta 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 Vueltecita sexy Una vuelta Una vuelta mundo Las chicas te están pidiendo A mí no me van a ver nada Vueltecita A ver A 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 Vuelta Vuelta Con Flácelos David Ahí quedó ¿Quién más? ¿Quién más? Javi Javi Ese sí está bien Algón Ese sí está bien Algón No, no, no A ver Vuelta 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 Calla, calla Vuelta 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 No, no Vuelta desde ahí ¿Eh? Date la vuelta papi Vuelta 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 Borracho Y dice Y donde están todos los caballeros Con sombrero vamos a bailar la cumbia Y todos los sombreros Arriba, arriba A ver dónde está el viejo el sombrero ¿Dónde está? Dice que en minutito Me lo beso rojo con mi garrito Es su último modelo Que se vende conmigo donde quiera Voy a mi garrito Porque él es mi compañero Es el garrito de mi vida Él nunca ha vivido o deja Cuando consigo una chica Él me lleva a donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva a donde quiera ¿Y dónde están los sombreros? Señorita, a la orden ¿La puedo llevar? No, gracias Es que estoy esperando al viejo del sombrero Usted no me diga, oiga Pero qué viejo tan afortunado Oiga, hay muchos esta noche ¡Adiós, comea! El viejo del sombrero Ese viejo siente buena El viejo del sombrero Para conseguir mujeres El viejo del sombrero Será que él tiene secreto El viejo del sombrero Ese viejo si la muerda Ea, 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 ea Ah, 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 ah Wee, 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 wee Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Pásele la competencia Al viejo del sombrero Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan esperada Al viejo del sombrero? Lo que pasa es que un agua Al viejo del sombrero Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parado en la punta Me lanzo un firomo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parado en la punta Me lanzo un firomo Y me toca el pito Ese es cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Ese es cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Pim, pim, pim Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Pim, pim, pim Cuando el viejo me toca Pim, pim, pim Ya me tiene amañada Con el pipi Con el pipi Con el pipi Con el pipi Ay, me toca el pito Pim, pim, pim Me tiene amañada Con el pipi ¡Eh! Lo que pasa es que un agua Y me toca leo sobre una pierna Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parado en la punta Me dan su piromo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parado en la punta Me dan su piromo Y me toca el pito Pim, pim, pim Ese cada ratito Que paso el hijito Y me toca el pito Pim, pim, pim Siempre vivo pendiente Pim, pim, pim Cuando el viejo me toca Pim, pim, pim Siempre vivo pendiente Pim, pim, pim Cuando el viejo me toca Pim, pim, pim Ya me tiene amañada Con el pipi, con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toca el pico, pipi, pipi Me tiene mañada con el pipi A ver el aplauso pa' doña Marta ¡Eso! Gracias, gracias ¡Habemos! Y bueno, de parte de toda la Fabulosa Sonora Les damos las gracias ¡Se queden en su gracia! Gracias a Doctor Arroyo Y al alcalde Por todas las sensibilidades que nos dio Para nuestro video ¡Con gustazo! La Fabulosa Sonora con Martina Vita ¡Se desfile! ¡Se quedan con Monarcas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ascala próxima! La que quiera una fotografía por acá de este lado, por favor, gracias La Fabulosa Sonora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!